¡Hola a todos! Soy Duzunovio, esta vez de Henry Stickmin, episodio 5, Completing the Mission. Creo que se pronuncia así, y bueno, le vamos a dar a PlayStation ya directamente, para ver qué es lo que pasó, ok. Enfrente complex, ok, tengo que elegir algo, ¿no? O sea, ¿cómo fue que terminó, no? O sea, cada uno. Bueno, aquí voy a elegir los primeros que hice, básicamente, que fue este, que nos aliamos con él y esas cosas, supongo que es. Y en este, creo que el primero que hicimos fue... Este de acá, ¿no? Creo que fue, bueno, no recuerdo cuál fue. Fue este, ¿no? ¿Puede ser? Sí, fue este, fue este. Que derrotamos a la... No, 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 este no fue. Habrá sido este, ¿no? Sí, encontramos la evidencia y esas cosas, creo que fue este, creo. Así que, ok, voy a darle a Launch. No sé, no estoy muy seguro tampoco de qué es lo que... O sea, lo único que sé es que seleccioné los dos finales que hice, ¿no? Creo que sí. Ok. Perfecto. Ok, ¿cómo escapamos con cada uno, no? O sea, que primero nos escapamos del gobierno y luego nos escapamos con él. ¿Estás seguro que esto va a llevarnos? Ah, ahí está. ¿Te has dicho que has trabajado para ello en el pasado? ¿O algo? ¿Te confías en él? ¿O algo? Eh, si confías en eso, entonces soy. ¡Hey Henry! ¡Hey Henry! Ven de vuelta, de nuevo. ¿Quién es tu amigo? Soy Ellie. Bueno, increíblemente conocerte. Si eres un amigo de Henry, también eres mi amigo, ok. ¡Hagáme! Bueno, tú recuerdas al Capitán. Sí, él. Ok. Va a necesitar su asistencia de nuevo, por los Toppads, otra vez. Es lo que es lo mejor que podemos hacer, nos está ayudando. Ok. Estoy tratando de variar un poquito. Ok, entonces, lo que queda en el Toppac Clan es construir una base secreta en la jungla. Es como si están planeando lanzar una base espacial en la jungla. Parece que van a lanzar algo despacio o algo así. Así que tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. Hablamos con el General y, ok, con las otras fuerzas. Ha dicho que Henry ha tomado una buena decisión, hacemos un buen trabajo también. Y nos vamos a hacer un gran equipo. Los tres de nosotros no habrá problemas en completar la misión. Ok. ¿Por qué has dicho algo así como eso? Dos horas antes del lanzamiento. No creo que puedo acercarnos más, ok. No te preocupes, podemos ir desde aquí. Eh, ¿dónde caemos?, pregunto, ok. Ah, tengo que elegir dónde caer. Ok. ¿Puedo caer o en la torre o en...? En la torre, en el cosito este, en el laboratorio principal supongo que es, o en el cohete. Ok. Creo que voy a caer en el cohete, aunque no sé si es la mejor idea, pero vamos a probarlo. Ok, vamos volando, literal. Vamos volando. Ok. O sea, empezamos mal, ¿no? Ok. O sea, empezamos mal, ¿no? Creo que sí, comenzamos bastante mal. Mission failed. Ok, next time. Ok. Qué grandioso lanzamiento. Ok. Entonces... Yo creo que lo más lógico es entrar en este, ¿no? Creo que sí. O sea, pero quería ver qué pasó sin entrar el cohete. Ok. Ok. Ok, eso fue un buen movimiento o algo así. Entonces, ¿cuál es el plan? El cohete será lanzado muy pronto. Por favor abórdenlo inmediatamente. Eh, yo no quiero tener que dejarlos atrás. Ok. Ok. Lo más pronto que pueda, ayudaré como pueda. Ok. Tengo que ir, tengo que avanzar. Build. O sea, esto es lo Minecraft, ¿no? Voy a hacer shift y voy a poner tierra, ¿no? Ok. Ok. ¿Se imaginan que funciona? Ok. Hay que tener una cantidad de bloques para hacer eso. Se muere y literalmente como en el Minecraft. Uh. Y desaparecerán los ítems ahí. Mission failed. You died. Tú moriste. Ok. Swap. O sea, como cambiar. Ok. Puedo cambiar. Ok. Me interesa saber eso. Barrel, o sea, barril. Ok. ¿Para esto para qué servirá? Ok. Ah, Donkey Kong. Ok. Esto no va a terminar bien, ¿no? Eh. Red. Vaya. Creo que... Eso... Ha sido malo para los dos o algo así. Ok. Eh. La mano, ¿no? Te tengo. High five, bro. ¿Es en serio? La mano es para que nos agarre la mano, ¿no? Para que nos choque los cinco o los dos, ¿no? Y lo cierto es que está feliz más encima. Ok. Cañón. Ok. Ese cañón fue construido para disparar a humanos. Ok. Ok. Un cañón que quiere para disparar a humanos. Ok. Ok. De golpe directo. Ahora tienen que parar el cohete. Ok. Esto... Ah, está mal. Fusión, diversión. Oh, downgrade. O sea, creo que... Diversión es lo más inútil, así que vamos a probarlo. Ok. ¿Qué va a pasar? Me interesa saber qué es lo que va a pasar. Me interesa saber qué es lo que va a pasar. ¿Es en serio? Y se nos pone a bailar todo, ¿no? Lógico. Eso es como en el capítulo anterior. ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar ante esta situación? No. No me digan que esta es la opción correcta, por favor. Situación sorteada. ¿Es en serio? Ah, chicos. El cohete ha sido lanzado. Tienen que hacer algo antes de que termine la órbita. Hay que ir a hacer un plan. Hay que elegir un plan. El plan de Henry, el plan de Eddie o el plan de Charles. ¿Quién les apuesta que el plan de Charles va a ser... Va a ir... Y se va a chocar contra el cohete. Voy a probarlo porque sé que lo que va a pasar es muy probable. Como llevan dos veces. Ok, chicos. Yo tengo el más increíble. El plan más increíble. Yo chocaré contra la cafetería. ¿Qué quieres decir? Como vas a saltar y... Oh, no. Con mi helicóptero. Es triste. Espera. Yo realmente no lo entiendo. Es simple. Pongo el helicóptero en la ventana. Pero... ¿Cómo nos va a ayudar eso? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar? Yo creo que lo... Y si lo entiendes... Creo que estoy un poco fuera de rango ahora. Eso ha sido increíble, Charles. Me imaginaba que iba a pasar algo así. Pero me imaginaba que iba a chocar. Lo que me acabo de dar cuenta es que hay 164 fails. O sea que voy a estar mucho tiempo para hacer esto. Así que voy a... Seguramente vaya a sacar... Todos los fails de esta parte. Y luego haré otra parte sacando los otros fails. Pero bueno. O bueno. Los otros finales. Plan de Henry. Parece que Henry tiene un plan. Así que... Ajá. Sí. Sí. Oh, sí. Ah, sí. Es una gran idea. Bueno. Háganlo. ¿Qué es eso? Ok. Ok. ¿Qué piensan hacer? ¿Has puesto el autopilot? Vamos. Misión completada. Ok. Directamente fue así. Ok. ¿Es en serio que parió la hélice? Y casi el helicóptero cae. Qué movimiento. No puedo creer que lo hicimos. No puedes mandar el cohete de todas formas. Ok. A la tierra de nuevo, ¿no? En el complejo. En serio. Eso ha sido muy divertido. Tú sabes. El 7 de tirero es llamarnos para más trabajo como estos. ¿Cierto, Henry? Ok. Saca el primer final. Ok. Pensé que iba a durar más. Como los otros que duraban como 10 minutos cada final. Pero este no. Este duró 8. Ok. Pero bueno. Seguramente vaya a sacar este final. Y luego ya haré otro capítulo. Eh. Cambiando. O sea. Cambiando esto. Básicamente. Que elegiré otra de estas. Pero bueno. Vamos a. Ok. Vamos a ir sacando todos los finales directamente. Así que. Vamos con el plan de Henry. Escucha. Henry y yo iremos al. Al reactor. Y causar una explosión. Charles. Necesito que tú esperes afuera para auxiliarlos. Por la ventilación. Tenemos unos segundos. Está bien. Apúrense rápido. Ok. ¿Dónde está él? Estoy en posición. No los veo. Y yo estaba al otro lado. Es en serio. Forward left. Your left or mine. O sea. Eh. A la izquierda. Está a mi izquierda. Tu izquierda o la mía. Básicamente. Porque había dicho que estaríamos a la izquierda. Pero a la izquierda de ellos o a la izquierda de Charles. Ok. Me quedan dos en este. Y luego hacer el. Otros finales. Pero vamos a ir por acá. Ok. Diversión negra básicamente. Esperamos que iba a fallar. Pero funcionó. Vamos a hacer una fusión a lo Dragon Ball, ¿no? Fusión. Ok. ¿Y qué va a pasar? Nos hicimos más alto únicamente, ¿no? Ok. ¿Quién quiere desafiarme? Yo me encargaré de él. ¿Solo porque tú estás fusionada puedes desafiarme? No me hagas caído. Ok. Ok. En serio. Ok. Desmiramos los dos bastante mal. Normalmente esto. Van por otras tres horas. Supongo que es. Supongo que es por el. Por el meme de. Ura, 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 ura. Que pensaban a pegarse un montón básicamente. Supongo que es por eso. Pero ok. Downgrade. Que es como. Downgrade. O sea. Es como. Bajar de rango básicamente. O bueno. De. Desnivelar. Desnivelarse. Por decirlo de esa forma. Ok. Ok va. Se hizo todo dibujito mal hecho. Ok. Click, click. Ok. Cámbianos de nuevo. Creo que he usado esto. Tú quieres. Es en serio. Supongo que. Supongo que. El presupuesto. Se ha ido o algo así. O se acabó. Básicamente. O sea. Como que todo se fue. Como que todo se desnivelo. Básicamente los dibujos también. Entonces no funcionaba nada. No funcionaban las armas. No funcionaba el downgrade tampoco. Ok. Ok. Vamos con esta acá. Que me quedaba. No tocar nada. Así que no toquemos nada. Ok. Ok. Nos chocamos el helicóptero y pone. Él. A ningún. A ningún lugar o algo así. Ok. Vamos por. Los finales de acá. Que me quedaba. Cambiar. Ok. Ok. Y sacar estos dos. Ok. Tirar. Que esto. Usamente como se ve en la imagen ya es mala idea. Y. Bajar y correr. Ok. Y se lo tiro. Ok. Ok. O sea. Es que no se que es lo que esperaban realmente. Muy lejos. Eh Henry. Ok. Y me queda. Ok. Eh. Bajar y correr básicamente. Ok. Ok. Y van por ahí. Y van por ahí. Siguen corriendo. Siguen corriendo. Y siguen yendo por ahí. No. Si. Si. Es en serio. Corriendo dos horas. Y siguen por el mismo lugar. Solo veinte minutos para. Que puedan llegar o algo así. Ok. Me queda solamente sacar un. Eh. Dos finales acá. Y luego. Lógicamente. Volver a. A los finales. Y elegir. O sea. Yo tengo una pregunta. Serán. Por ejemplo. Este con este. Este con el de abajo. Y este con el de abajo también. O sea. Serán. Por ejemplo. Este tendría que ir con los cuatro. Este tendría que ir con los cuatro. Este también con los cuatro. Con los cuatro. Y con los cuatro. Y este con los cinco. 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 ¿No? O sea. Es larguísimo este. Juego. Bueno. Este. Esta parte. Es muy larga. Realmente. Ok. Me quedan estas dos únicamente. Así que. Vamos con un paraguas. Bueno. Dos paraguas. Mejor dicho. Ok. Tenemos a delincuentes de la ventana. En la torre de control. Me encargaré de ellos. Ok. Se metió dos tiros. Old pleasure. Ok. Ok. Me queda solamente. Usar un paracaídas. Ok. 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 Encontró. Sí. Por mucho que encuentre. No hay armas. Por supuesto. Ok. Y ahora. Ok. Antes de terminar. Quiero comprar una cosa. Por ejemplo. Tengo que elegir. O sea. Tengo que elegir con todos estos. Ah. No, 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 no. No, no. Me he dado cuenta de que esto ahí. O sea. Solamente puedo jugar con este. O sea. Puedo jugar con estos tres. Y elegir estos de ahí. En cambio. Por ejemplo. No puedo elegir. Y ahora. Lógicamente. Si elijo este. Puedo elegir solamente eso. Y si elijo. Este. No puedo elegir estos dos. Solamente puedo elegir estos dos. Ok. Tiene sentido. Pero en cambio. Con estos de acá. Tengo que jugar con todos. Básicamente. Lógicamente. Si yo juego así. Básicamente. Yo me quedé con. El gobierno. Con. El top clan. Básicamente. Básicamente. En cambio. Si yo me quedo. Con esto. Básicamente. Básicamente. Yo. Entregué a. Al top clan. Básicamente. Y a la vez. Me quedé con. Los. Con el gobierno. Básicamente. Tengo que hacer. Todos estos. Básicamente. Muy largo. Ok. Es. Voy a dejar hasta acá. Y voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. En el próximo episodio. Básicamente. Sacaré. Otro final. Básicamente. Que son. Muchísimos. O sea. Son muchos fails. O sea. Sacaré otro final en el próximo capítulo. Porque si no. Este capítulo salaría demasiado. Así que prefiero intercalarlo. Básicamente. Van a ser. Unos. Siete o ocho episodios extra. Básicamente. Aunque depende de ustedes Si ustedes quieren que saque varios finales de golpe Sacaré en el próximo episodio dos finales En el próximo dos, y dos, y dos Hasta que lo complete O tres, o cuatro, o todos Eso depende de ustedes Pero bueno chicos chicos Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy Espero que les haya gustado Recuerden darle a like, comentar y compartir Para ver si es un video Para que les mando un abrazo Y no olviden el siguiente que amplio El video que me tira a quien decir Así que bye bye